Participas en todos los eventos de Skin Club, es hora de mostrar que eres el mejor en eso. Abre cajas de eventos y recibe puntos. Cuantas más cajas abiertas, más genial y valioso será el premio. Domina la tabla de líderes y recibe nuevos skins todos los días. C-Top 1 en Skin Club Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. Vamos a leer el primero de los clips que dice lo siguiente. El tiro con más suerte que nunca voy a meter. Vamos a verlo, dos para dos y se hace a los dos. La típica entrada por la puerta que ha conseguido matar. Bueno, tenemos a Casemiro, ojito. Vamos a ver al jugador de Real Madrid que antes de disputar la final de Champions, dice Bueno, voy a echar unos 4 counter y voy a humillar a la peña. Vamos a ver qué tal lo hace Casemiro con el AWP. Sin skin, humilde. Ah, bueno, no es su skin porque pone de lodo o no sé qué. Ok, se hace el segundo, estaba cegado. ¿Cómo que le ha durado mucho la ceguera, no? Perdona. Bueno. Casemiro juega mejor que nosotros. Nos acaba de callar la boca. En fin, siguiente clip. 1 vs 5 sin armadura. ¿Qué? Vamos a verlo. Fíjate que se ya la ha calentado. Está a mitad de vida. ¿Se va a hacer un 1 vs 5 sin armadura? Bueno, ahí la consola. Se nota el paniqueo cuando ves una consola. Nos ha pasado yo creo que absolutamente a todos. Bueno, todo lo que tengamos evidentemente. La consola donde... Bueno, yo ahora no la tengo ahí. Porque ahora tengo un teclado mucho más pequeño. La tengo bindeada en el ALT F11. O sea, alguna movida así, pero con los teclados grandes siempre la tengo. No sé cómo se dice. Al lado del 1, que hay como una O así pequeñita. Ahí lo tengo yo y lo utilizo a todo el mundo. Ahí. Bueno, vamos a seguir con el siguiente clip que dice... One Way Molotov. Esto que no lo veamos en sí, porque si no ya sabemos lo que va a pasar. Siguiente clip. La parte graciosa es que no quería disparar. ¿Eh? ¿Y dónde está el cadáver o la? O sea, no la maté ni de Warband, ni a través del humo. Pero si la mal está incrustada ahí. ¿Esto qué es? Parece cuarto milenio esto. Bueno, vamos a ver. Probablemente el disparo con más suerte de toda mi vida. El día este. Suerte, ¿no? Por lo que veo. ¿Vale? Ah, bueno. No me da el no-scope, porque dice... ¿Para qué te voy a matar con la mira? Pudiéndote reventar con el no-scope. Vamos a ver el ace más rápido que se ha hecho este jugador. USP en mano. USP souvenir, por cierto. Muy bonita. Espero que hayáis tenido suerte con las USP souvenir. O sea, con las armas souvenir, perdonad. Pues sensacional. Los terroristas que pueden hacer... ¡Hombre, Sumit ha vuelto! Vamos a ver a Sumit, uno de los jugadores que nos dejó... Pues yo creo que... No sé si la jugada más épica... Es un OG. La troleada más épica, podemos decir, ¿no? Y consiguen ganar. Pues tenían un bot. ¿Cómo han ganado? En fin. Vamos a ver. Un ace. Uno para cuatro. O sea, significa que va a matar a uno. Ahí lo tenemos. Ahora matarán a su compañero. Es un uno para cinco, ¿no? Hostia, qué tortón le han metido, ¿eh? Bueno, no hemos visto una kill. Claro, vale. Se refiere a eso, perdonad. ¿Cuánto? Por Dios. O sea, la tercera kill. La cuarta de la isloca, ¿eh? Vale, vamos a ver el último clip. Antes de pasar a la segunda sección. 4K. Con esta de la isla. Con esta de la isla de Nintinete. 19. Muy bien. O Pepito Gamer. Como queráis llamarle. ¡Oh! Me gusta. Me gusta que sea un entendido Hunter x Hunter, chavales. Grandísimo, grandísimo, grandísimo anime. Pues sensacional la juega que se ha hecho. No nos vamos a engañar. En fin. Vamos a la segunda sección, chavales. Fails. Y momentos graciosos con el primero de los clips. Que dice CSGO. Ed. O sea, significa que le ha troleado. Esto me pasó el otro día. Esto me pasó el otro día en un streaming de estas. Y se rieron todos en mi cara. Os lo juro por Dios. ¿Cómo que eso no es una...? Eso debería ser muerte. Eso me pasó a mí. Os lo juro. Os lo juro, eh. Que ya sabéis yo que por... O sea, yo las carencias es mi segundo apellido. Pero es que pasa eso. Bueno, en fin. Vamos a ver. ¿Puedo morirme ahora? No, hombre. Por favor. Hay esperanza siempre para todos los jugadores. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. ¿Entendible? Injustificable. Vive con ello. Seguimos. Cadian jugando con... Ah, ya sé lo que van a decir. Fíjale la cara de rayado. Supuestamente Cadian utilizó los cascos al revés durante medio partido. O sea, fue una auténtica locura, tío. Aquí lo estará explicando Gaul. Le estoy diciendo... Oye, aquí se da cuenta. ¿Veis la cara que pone? Y luego en Twitter creo recordar que lo desmintió. Pero está claro, evidentemente, que los estaba utilizando al revés. La madre que lo parió Cadian. Está loco en todos los sentidos. Vale, seguimos. Ay, este clip lo he visto. Ese clip yo creo que es la mayor troleada que he visto en un Major, tío. Fijaros, fijaros, fijaros. Gana la ronda. Y fijaros en eso. Le mueve la mano del ratón. Y muere por daño de caída. He de decir que Rain se lo toma muy bien. O sea, gesto, y esto lo digo en serio, de admirar. Carrigan no tiene cara de amigos. El entrenador está diciendo, me cago en Dios. Pero es que fijaros lo que ha pasado. Mientras va cayendo, vais a ver como un movimiento. ¿Veis? Ahí se le ha desplazado. Me ha desplazado porque no sé qué jugador le dio mientras estaba con el ratón. En fin. Hombre, te vas a Luken. No, Luken, tú no. ¿Qué has hecho, Luken? ¿Qué has hecho? Es lo típico que dices, voy a esprayear aunque haga el ridículo. Y lo ha hecho Luken en tu equipo siempre compañero. Bueno, va 14 ganando. Se puede permitir eso, ¿no? Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, remete el botón de like, no olvidéis suscribirte, activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.